¡Suscríbete al canal! Quiere que tenga el estilo y se luzca en la carretera y por eso se lo modificaremos. Está bueno porque de tal palo tal astilla, como dicen. No quiere pasar desapercibida cuando llegue a un lugar con su auto y va a estar muy bueno. Cuando le pregunten quién le modificó el auto, pueda decirlo, hice yo. Además, trabajaré junto a mi hija. Pasaré tiempo con ella, le enseñaré un par de cosas, nos mancharemos las manos y saldremos ganando. El siguiente paso aquí es quitar el resorte del puntal. Bien. Así que tiene cierta tensión, como todo elemento de la suspensión, siempre está bajo cierta tensión. Coloca el pie aquí para sostenerlo con tu peso y prepárate porque en cuanto se afloje, saldrá disparado. ¿Lo suelto? Sí, no tenía tanta fuerza como otros. Esto no hace falta, anda mal con esto. ¿Qué es? El tope. El auto anda bien cuando la suspensión cumple su función. El tope limita ese funcionamiento. La usas y sientes ese chirrido. No está bueno. Los amortiguadores más duros, adelante. Le sacamos los coilovers y los resortes viejos al Challenger. Ahora Presley y yo le instalaremos unos nuevos que harán que su auto se maneje un poco más bajo. ¿Y ahora? Quedaron increíbles. Me encanta que sean rojos porque hacen mucho contraste. Los anteriores eran negros. Eso es. Bien. Bien. Antes de colocarle las llantas y los neumáticos, falta una cosa más. La parrilla nueva. Sé que querías ver eso también. Sí. ¿Me harás esperar hasta el final del proceso para ver las ruedas? Sí. Es la cereza del postre. No podemos adelantarnos. Supongo. De acuerdo. Entonces sigamos. Sigamos. ¿Estás lista? Sí. Vamos. Me hace sentir muy orgulloso que esté trabajando en el taller, ensuciándose las manos, agradeciendo lo que se hace aquí y aprendiendo sobre el proceso. Fue un gran día. Ajustalo. Un poco más. Listo. ¿De acuerdo? Abajo. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué te parece? Quedó buenísima. Toda negra. Sí. Tiene una expresión ruda en el rostro. No puede ser. Impresionante. Muy bien. Ahora tápate los ojos. Te tengo una sorpresa. Vamos, tráela, viejo. Mira eso. No puede ser. Las 22. Están buenísimas. Son las T.I.S. 22 nuevas de fábrica. Ay, no. ¿Te gustan? Me gustan. ¿Se las ponemos? Sí. ¿Así vemos cómo quedan? Sí. Vamos. Impresionantes. Está mucho mejor que antes. Me da envidia. A mí también. Y es mi auto. Gracias por ayudarme. Sí. Hiciste un gran trabajo. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video